Gárate lo de los verdes con Something Special, premios desde 50 hasta 5 mil dólares en efectivo Busca más detalles en nuestras redes sociales Something Special RD Y participa para ganar un paquetón en dólares, en dólares, que yo me lo gano y son de los verdes Gracias al que está sintonizando y el que ve esta entrevista en YouTube Un artista que ya está trabajando y va tomando renombre a través de las plataformas digitales Y llega hoy en su primera entrevista exclusiva a República Dominicana Recibimos a Menor Browns Bienvenido papá ¿Cómo te sientes? ¿Cómo te trata el aire de RD llegando? Bacanísimo ¿Te sientes bien llegar a tu tierra pegado y sonando? Heavy, heavy, la gente está activa, apoyándome pilas Foti de todo en todos los lados Vamos a hablar un poquitico de ti, de lo que está pasando en tu proyecto La gente que quizás está viendo que puede que no te conozca ¿Quién es Menor Browns? Menor Browns, un chamaquito que viene haciendo música desde que un niño Y luchando por esto y gracias a Dios se está dando ¿Tú qué hablas de eso? Yo vi en el video de que yo hice la reacción ahora, ¿verdad? Se llama la canción ¿Tú tenías, pusiste una imagen de tu chamaquito freestyleando? Yo tenía ahí como 12 años, eso fue cuando yo llegué a los primeros, 12, 11, eso fue cuando yo llegué a los Estados Unidos, a Nueva York Guaribá trabajaba cerca de mi casa Te grabó Yo iba todos los días jodelo para allá, que me grabara y ya tú sabes Por ahí inició todo, ¿desde aquí tú hacías música o comenzaste en ese momento? Allá fue, pero cuando venía de vacaciones grababa en el estudio casero con los amiguitos míos Confundido Ajá Por ejemplo, si yo te pregunto a ti, ¿cuántas canciones tú has grabado de por vida? ¿Cuántos temas que no hayan salido, que tengan en un estudio, que tú grabaste donde fulanito, se quedó ahí el tema? ¿Cómo cuántas canciones tú tienes hechas? Yo creo que llegó con más 30 Son canciones listas, que nunca salieron, están guardadas 30 por ahí Oh, pero bien, o sea que tú desde chamaquito vives joseando y trabajando Tú sabes ¿Cómo está el movimiento DR de allá, en el bloque tuyo, donde tú vives ya? On Fire On Fire, ¿quién están sonando? La Polla en pila Oh, la máxima Rochi Movimiento paralelo, pila de altita, pila de gente Lo que suena aquí, suena allá ¿El movimiento paralelo suena allá en el bloque? Claro, claro Oye, mira que interesante ¿Tú sabes que tú tienes algo en particular? Y es que la música que tú haces, este trap, pero tú tienes un trap como lo negro, medio oscuro El rapeo tuyo, ¿por qué? Que yo tengo mucha influencia allá de eso, yo lo que paro escuchando eso, en verdad, en mi playlist Eso es lo que yo escucho ¿Cuáles son las influencias musicales tuyas? Ahora mismito, yo estoy fundido de Little Tia y lo de Rich, lo moreno Pero el latino entiende esa jerga y lo que tú estás haciendo Digo, tú lo ligas con la jerga dominicana, lógicamente Claro, claro La canción que tú tienes con Rochi, tiene tres puntos y algo de millones Tres puntos seis Tres puntos seis, exacto ¿Cómo se dio esa colaboración? Eso, eso fue como, yo ni sé, yo ni me lo esperaba eso Rochi me dejó un comentario en mi, en mi, en mi YouTube Ah, YouTube No, en mi YouTube fue lo primero Eso fue lo primero Yo di una becatura, lo subí Después comenzó a hacer live, escuchando la canción de fondo Y yo le tiré, comenzamos a hablar Y metí mi mano Ok, esta, esta, ¿cuál ha sido tu canción que tú podrías decir La que más te ha sumado en lo personal Que llegó al público, la gente comenzó a darte seguimiento Porque puede, la de, la colaboración de Rochi Que te puso en el negocio Exactamente Se llama Eh, mi vida Mi vida Vital ¿Es de verdad lo que tú dices ahí? Yo te voy a preguntar, ¿es de verdad lo que tú dices ahí? Cántame un ching el coro, atención a los oyentes Mi vida un solo fuidero Tomé panaquilero, tarjetero Aquí todos venimos de cero Aquí la lealtad va primero De diseñador lo que tengo encima Ya vio la fama que se aproxima Yo muero joseando en una tarima Estamos muy duros, estamos por encima El que se viró Que papá Dios los bendiga Ver acá Por ejemplo, en la canción tú relata tu pasado y tu presente Tú sabes que hay mucha gente Que quizás crecieron contigo, eran de tu bloque, de tu entorno Al ver lo que tú estás cosechando hoy, dicen fulano Fulano está como lleno Yo siento que en esta canción tú te desahogaste Fue como un desahogo Eso en ahora Digo yo Gente que podría decir que tú estás Yo tiro muy muy fuertazo en los temas Los cachos que yo puedo usar para fotos tirando puyas A lo mejor lo escribo Lo escribe Me desahogo así Entonces eso hace que Fluya El público también se identifique Porque no simplemente pasa conmigo Eso pasa al diario vivir de muchas personas Por ejemplo, de esa canción que tú tienes con Rochi El punchline o el verso tuyo La barra más dura, ¿cuál fue esa? La tuya Que tú dices Oye, Luis, ni en esa barra yo fundí Antes estaba muy comercial Pero no le paro Mírame de arriba abajo Todo caro Por lo mío voy a todo Allá está disparo Que papá Dios bendiga Los que se viraron Ellos saben que estamos fly Que aquí la montamos En este equipo Todos nos buscamos ¿De dónde tú eres de aquí? Los Mina Los Mina City Los Mina La 40 en la casa De los Mina han salido muchos artistas Claro Que se han destacado en nuestro género De lo de aquí aparte de Rochi ¿Hay algún tipo de colaboración que piensas hacer? Con los demás exponentes Vienen, vienen, vienen Lo que pasa es que lo quiero tener en secreto Para que el público La reacción de cuando diga que eso va a ser Sea mayor Ya si yo lo digo Ya la gente va a saber que viene Ok La canción De Rochi Antes y después de ella ¿Qué pasó ese featuring en tu vida? Y en tu Proyecto musical De pingota Rochi me dio Me dio a conocer Lo que él me dijo Antes de que nosotros grabáramos Eso mismo sucedió Me dio a conocer Me dio Me puso a que la gente me vea Me conociera Y que capeara lo que yo soy ¿Me entiendes? Ok O sea la vivencia De lo que tú representas No, que capeara a mí Yo como artista Ah, que ya te toca hacer la diligencia Exacto Ok Del patio ¿Con quién más te gustaría? Dame un nombre por lo menos Que te guste hacer un tema Así Esa línea Trap Ahí hay un par de chamaquitos Que están trapeando duro Con pila Menazi Durísimo Durísimo ¿Y de la nueva? Diamond la mafia Diamond la mafia Mira tú tienes unos colores parecidos A los de Diamond realmente Sí ¿Tú tienes un acercamiento a él? A Diamond No, no Pero escucho su música y me gusta Sí Atención Diamond y el equipo de trabajo Ya que tú estás aquí Nadie sabe si se puede colaborar Claro Y Dembow Háblame del Dembow ¿Te gusta el Dembow? Claro ¿Te lo vacila el Dembow? Claro ¿Tú lo grabarías? Claro ¿Sí? Claro Un Saoco Vaina movimiento paralelo así Pan de Leo Que vamos para allá Por ejemplo Dembow que está matando allá feo Dame, dame uno o dos La máxima La máxima ¿Cuál más? Deja tu loquera Deja tu loquera Todo lo que está pegado aquí Te estoy diciendo Este es el puente Lo que suena aquí Suena allá Real, ¿no? Porque hay tigueres que vienen Que van allá No, allá no suena nada Lo que suena aquí Suena allá Real Si usted no está sonando aquí Usted no va a suena allá O sea, tú estás sonando allá también Claro, en los blogs Que es lombia Menor Bron la para ¿Con quién tú no grabarías, Menor? De aquí del patio Yo grabaría con todo el mundo No me va a hablar con él Siempre uno tiene su vainita Con todo el mundo Yo soy fan de la música Si a mí me gusta tu música Y tú haces música buena, heavy Metemos mano Tú tenes negocio Yo lo que no voy a grabar Con alguien que no me gusta Lo que tú me estás presentando Yo siento que yo no caigo contigo ¿No me entiendes? O sea, tú estás puesto Para todo tipo de negocio Musicalmente hablando Exacto Qué heavy El público Pueden ir a Instagram Y dejar sus preguntas Que estamos compartiendo Con Menor Bron en vivo Exclusivo acá en Mix 104.5 ¿Por qué en esta ola Como va la música El Dembow en RD está matando En otros países Como Colombia, Venezuela Tú agarras y dices No, yo me voy a ir Por el lado izquierdo Hay una trap Dancehall Y no montarte En lo que todo el mundo Tiene en el ojo El Dembow Es que en mi ciudad Nosotros somos futrados Con el trap Nosotros Tú vas Tú me entiendes Van a llegar más Más menores De la ciudad Representados Porque allá Hay pilas de talento Metiendo manos Tú me entiendes Y allá nosotros Vamos a hacer Que el trap Sea algo así Como el Dembow Que baje para acá Y que sea un ser En la discoteca Y en todos los lados Allá pegado están Desde el bloque Shooky73 Que estaba aquí en estos días Sí Dova Montana Nelly Nel True Boy Little Sammy Billy Tigre Yo te voy a hacer esta pregunta Y hasta yo mismo puedo ser quemado Pero te la voy a preguntar ¿Qué es lo que? Ustedes sienten Que Están siendo apoyados Por el movimiento local Real, real Yo no sé por el movimiento Tú puedes decírmelo Yo no sé el movimiento Es lo que sé Que el público No está apoyando pilas Sí Tú me entiendes Yo no me enfoco En quien me apoya Yo no me apoya Yo tengo mi norte Y ya Yo no me enfoco En quien me está apoyando Ustedes allá son unidos O sea Claro Claro Todos nos conocemos Ok Todito Sabes que a mí me gustaría Ver una colaboración De todos Un estilo capea Pero de ustedes Juntos Eso viene Heavy Eso viene Lo que estamos creando Una base de fan Y de más grande Para cuando se dé Sea Tú me entiendes Sea algo Que todo el mundo Lo aproveche Exacto Ok Vamos para la línea telefónica 809-566-1045 Para que le hagan pregunta Menor Bronx Hay varias que te han dejado En Instagram Que yo la voy a ver en breve Para que la gente Para responder a su pregunta Al final El público pregunta Y tú sabes Tú decides Si responder o no Dale Mira alguien pregunta Cuando si podría venir Otra colaboración Con Rochi RD en el futuro Pregunta Claro Sí Claro Ok Con Cherry Y Kiko Si grabarías con ellos Ya que estás del lado De Rochi Pregunta un seguidor Claro Yo no estoy de ningún lado Los dos son panas míos Tú me entiendes Ellos tienen sus diferencias Pero yo no tengo Tú estás en el medio Yo soy amigo fulano Los dos son amigos míos Ahorita se arreglan Y todo frío Alguien pregunta Que donde tú eres Diste que era de los Minas O sea que bien Vamos allá Buenas tardes Saludos El homi 104.5 Y cuidado ¿Qué es lo que? El menor Está duro Está duro Dime Tú sabes que tiene Un acento cabrón Él parece como De Bayamón De Mayagüez De Puerto Rico No es de aquí Vamos para allá Vimos para la calma Tiene un acento cabrón ¿Sabes? Suena internacional Tú dices Sí, sí, sí Está duro Gracias Esa canción que hizo con Rochi Llevó a Rochi A cantar de otra manera ¿Cómo? Como más Le metió más romántico Más acelerado Más fondo Gracias Observe la canción Para que usted vea Que cambia automáticamente Rochi y RD En esa canción Es un giro Para internacionalizarse Gracias Vamos a escuchar un ching Vamos a escuchar un ching El tema Tengo una cone Que no me falla Si tú pudieras cambiar Algo del movimiento local De acá de RD En la música urbana ¿Qué sería menos ronks? Que tú le pondrías Tú dices Luindi Mira yo cambiaría esto Y esto por esto Menos Menos indiferencia Por más amor Y colaboración Tú lo tienes aquí Le falta ese amor Ese sentimiento Sí que seamos unidos En verdad Para que Lleguemos lejos Buenas tardes Hello No dijo Vámonos con la otra 566-1045 Buenas Buenas ¿Cómo estás? Bien Te habla Rico Con la píldora Dale Rico ¿Qué? No Este menor está heavy Este menor está heavy Le mete heavy El tránsito Gracias Gracias Yo quiero ver una colaboración Con un musicólogo Me gustaría verla ¿En trapo o en dembow? Entra Entra El musicólogo le mete Dale Eso en el futuro Se puede dar Hello Luis Dime a ver ¿Qué es lo que negro? ¿Cómo tú estás? A ti Voyendo el menor Bien ¿Qué es lo que? Pero estoy quillao Un ching con él ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Oye Cuando él se metía En heavy Y todo y todo ello Los chukis Lido True boy Él debió soltar Más música No Real Tranquilo El tiempo de Dios Perfecto Chilling La música viene ahora Bueno No ha preguntado Oye Mira Mira cómo son las cosas Mira cómo son los fanáticos O sea La gente se adueña Tanto del proyecto Que él se siente mal Porque tú no tiraste música Claro Claro ¿Qué pasó? Eso me hace sentir heavy Porque Se está viviendo la música ¿Tú me entiendes? ¿Por qué no tirabas canciones En ese momento? No Es que yo Yo personalmente Me tomo mi tiempo Para mis canciones Y yo no A mí no me gusta Tirar tantas canciones Así tan rápido A mí me gusta Dar el tiempo Al público Que la dijera ¿Me entiendes? El guardia de la casa ¿Qué es lo que es guardia? ¿Todo bien negrito? Aquí con Menor Bronx Menor Bronx Ejo Dale a luz Todos mis pananquileros Taljeteros Y todos venimos de cero ¿Qué es lo que? El chamacito Tiene un saoco Luis Gracias Está pegado Yo que estoy cantando La canción Todo pegado Gracias manito Bendiciones Buenas tardes Hello Hello ¿Qué es lo que? Dale Se asustó ¿Te fuiste? Ahora sí dale Que Menor Bronx Te escucha Menor ¿Cuándo viene fiesta? Ya mismo Estamos ahí Pónganse a mi perfil Y tiren esos bookings Que sepa La gente vino Tú viniste ahora A hacer un media tour Exacto Hay viajes Que se hacen para fiestas En esta ocasión Menor Bronx Pero si aparecen fit Yo no lo dejo Sí Pero para que el público Sepa Que tú viniste Algo específico Tú sabes Última llamada Saludos Dale fórmula ¿Qué es lo que? Gracias Manito Bendiciones Gracias Menor Te vi en una foto Con lápiz consciente Ajá Háblame Estábamos allá Compartiendo En un karaoke Que estaban ellos ahí Secretos Guariboas Y el lápiz Yo lo conozco A ellos desde hace tiempo Ya que mi tío Hace gira Tú me entiendes Que yo desde pequeño Conozco a Secretos A lápiz Yo tengo tiempo viéndolo Y Secretos sabe Lo que está pasando Ahora mismo conmigo Y le dijo a mi tío Que me invitara para allá Y compartimos Cantamos Freestyleamos Tú me entiendes Se curaron esa noche Exacto ¿Podrá en un futuro Hacer una colaboración Con ellos dos? Claro Y mi pregunta Así a lo loco Tú le enseñaste la canción Tuya y de Rocha A lápiz Claro Y le gustó pila ¿Se la vaciló? Claro En el video Yo subí un video Ahí está gran Y él está escuchando Qué bueno Menor Bronx Me has entrado Cada vez una versión mejorada De mí Y específicamente Un mensaje tuyo Para los exponentes Que se están destacando Como Chucky73 En el caso tuyo También que le están rompiendo Un mensaje de ti Para el movimiento Que sigamos echándole ganas Que sigamos haciendo la cosa Como la estamos haciendo Y cada vez más Buscando más perfección Cada vez Querer más Querer más Mejorar Dale más Un contenido con más calidad Al público Trabajo Meter más Yo te voy a poner En una balanza Tres artistas nuevos de aquí Y tres artistas nuevos de allá De la música Y vamos a despedir Con esta pregunta Si ahora mismo Te ponen En un Escritorio Tres papelitos Con tres nombres Tú agarra uno Y esa colaboración Sale al momento Anuel Ozuna Y Bad Bunny Que Queda destacar Que yo voy a elegir Con el que yo sienta Que Que tú fluyes mejor Que yo fluya mejor Con Ozuna Con el Osu Claro Ok DRD Lo voy a poner Con artistas nuevos Para evitar Que quede destacar Lo mismo Antes de tú decirlo Sí Que no se está hablando Exacto De mejor artista Si no tu gusto Y como tú suene mejor Nino Freestyle El Fecho Y otro que esté haciendo De aquí Puede ser el mismo TV Gooms TV Te fuiste con TV Claro Yo tengo una colaboración Ya con él Con TV Gooms Un Millón Challenge La puedo buscar en YouTube A estos muchachos De aquí nuevos ¿Qué tú le dices? Que van subiendo Y quizás están En la misma posición tuya A nivel de sonido Quizás tienen un poquito más Un poquito menos Pero ¿Qué le dice Menor Bronx? Que sigan metiendo manos Y que confíen en Dios Que sigamos trabajando Y trabajo Trabajo Dame un chinga capela De la canción Que yo le hice La reacción ahora Viviendo una vida Me río Son Faces Lo leo Con esta Solo me baseo Dicen que me aman Pero no le creo ¡Bálvaro! Duro, 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 duro Gracias Menor Éxito en tu proyecto Te quiero también Luini dar la gracia Por el apoyo que tú me has dado Por esas reacciones Tú me haces sentir súper bien Lo que tú me dejas saber En las reacciones Claro Muchas gracias de corazón El talento está ahí Y yo siempre digo Que cuando yo veo Que alguien va trabajando Y que está poniendo ganas Hay que apoyarlo Porque el talento no se limita Muchas gracias Bendiciones papá Tu radio Es el